Hoy tenemos a un gobernador que cree en la sustentabilidad. Le damos las gracias por todo lo que está haciendo por nuestra capital y en nuestro estado. Tuxla Gutiérrez ha iniciado su transformación desde que lo inició su gobierno. Pero para tenerlo como lo tenemos hoy día, necesitábamos hacer una suma de esfuerzos, conjuntar voluntades para traer de regreso este ícono tan maravilloso del río Sabinal. Había estado contaminado por muchísimos años. Esta es una verdadera transformación. Y yo le puedo decir, gobernador, que en nombre de los empresarios esto nos fortalece. Y nos fortaleció desde el primer día que usted, porque era lo que requería Chiapas. El trabajo en equipo de usted se está demostrando en todas las secretarías, señor gobernador. En todas. Sin temor a equivocarme, estoy en condiciones de afirmarles que a través de nuestro gobernador, el doctor Rotilo Escandón Cadenas. Chiapas es otra prueba de ello. Son las obras que hoy estamos viendo en todo el estado. Era una pena ir a correr aquí a Cañahueca o a caminar. Y cuando se pasaba por el lado del Sabinal, el olor muy desagradable. Pues cómo no, si soltaban ahí todo. Hoy tenemos ya una planta que está funcionando. Y hoy, afortunadamente, ya podemos decir que tenemos el paseo familiar Río Sabinal en Tuzla Gutiérrez. Río Sabinal en Tuzla Gutiérrez.